En una entrevista desde la prisión difundida este jueves, Liliana Carrillo dijo que ahogó suavemente a sus tres pequeños hijos para protegerlos del padre. La madre californiana de 30 años, sospechosa de asesinar a sus tres hijos, ha confesado que los ahogó suavemente como pudo durante una entrevista exclusiva con KG y TV. La madre dijo que ahogó a los pequeños Joanna de 3 años, Terry de 2 y Sierra de 6 meses porque quería protegerlos de su padre, quien ella cree es un traficante de personas y podría haber abusado de ellos.